Os vamos a dar como consejos de cosas que no tienes que permitir en una relación. Muchas personas mienten porque saben que la otra persona se va a volver loca o que se va a enfadar. Entonces, cuando tú tienes una relación tóxica y, por ejemplo, a tu novio no le gusta que salgas de fiesta, que es una tontería, porque ser infiel puede ser infiel en cualquier sitio. Claro, tú a veces le mientes para que no se enfade y lo único que consigues es que se enfaden aún más y que te monten aún un pollo más grande. Gracias por ver el video.